Los seguidores de la cultura asiática se dieron cita en Linares para dar vida a la última versión de la fiesta Yik local. Este evento es Hanami Festival, se organiza por tercera edición. Es un evento que está catalogado entre K-pop y anime, o sea, de cultura asiática, y ahora sumamos el TSG, que son los juegos de cartas. Nuestra idea es que las familias puedan compartir esta cultura porque hay muchos papás que apoyan a sus hijos y hay muchos padres que ellos ya veían anime desde hace mucho tiempo. Entonces nuestra idea es que todos puedan disfrutar, que no sea solamente estereotipizado, y aparte de eso que le quitemos ese estigma de que son personas raras, otaku, porque en realidad esto es para compartir todo junto, es como la gente que le gusta la música, es exactamente para todos. De todo, porque gracias a Dios, como dice mi madre, nos acompañaron muchas tiendas. Tenemos tiendas de TSG, que son los juegos de cartas, tenemos tiendas de accesorios, tenemos tiendas de K-pop, tenemos tiendas de skin care coreana, de llaveros, de todo en cuanto a anime, a K-pop, maravilloso. Los eventos han ido ganando como poder de a poco. En los primeros años solamente se veía mucho el anime, luego el K-pop tomó mucho poder, por así decirlo, y ahora está yo creo que a la par. De hecho en la mañana por eso tuvimos un bloque que gracias a la tienda Felicity, de verdad ella coordinó a todos los DC que eran del Maule para poder venir a bailar, y fue maravilloso porque los chicos hicieron un show espectacular. La verdad es que yo los invito para que puedan compartir con sus familias, para que puedan visitar estas oportunidades que nos dan, porque nosotros no somos los únicos. En San Javier también se está haciendo un evento, nosotros lo traemos hacia Linarios, pero nuestra idea es que podamos seguir creciendo. La organización del evento pensó en todo lo necesario para que grandes y chicos disfrutaran sanamente de su pasión. Hoy súper variados, empezaron con actividades súper entretenidas, me perdí la parte de K-pop que tenían en un principio, pero hasta ahora han hecho hasta una piñata, hay actividades de juegos de mesa arriba en el segundo piso, están súper bien distribuidos, me gustó mucho. Sí, y si no vienen ellos por gusto, vienen obligados también, porque veo que los acompañan harto acá. Y además es como bien local, es bien cómodo para venir desde sus casas, así que está entretenido eso. Sí, y además no solamente hay cosas para los más chicos, sino que también hay productos que los mismos adultos se pueden interesar, hay cosas hechas con crochet, a mano, hay un montón de artesanía, entonces eso es bien entretenido para ellos. Cada día está más grande la comunidad de, o sea, no la comunidad, la comunidad siempre ha estado. El tema es que abiertamente la gente pueda demostrar que le gustan este tipo de cosas. Y el hecho de que se generen estos espacios, al final dar a esas personas la posibilidad de salir de sus casas y venir a compartir en grupo, en personas así con mucha más gente que le gusta lo mismo. Entonces eso es muy bonito. El cariño y atención del público se notaba en cada momento. Muchos pedían fotos juntos los personajes favoritos y compartían experiencias con base en la cultura asiática. Maravilloso, es mi segunda vez acá en Linares, jurado en este tipo de eventos y me encanta el ambiente, muy familiar, bien grato. Uno se sienta acá en cercanía con las personas. Sí, siempre, siempre una labor difícil, hay que estar siempre ahí bien minucioso, estar atento a cada detalle, a cada segundo de la presentación que hacen los chicos, para siempre destacar lo mejor y que todos se vayan felices a la casa. O sea, igual lo más importante no siempre es el premio, sino la experiencia de pasarla bien y disfrutar este hobby, que es lo súper lindo y nada más que decir. Sí, agresivo bastante, eso me sorprende porque quizás hace unos 10 años, uno que estaba quizás en la media, cosas así, era súper mal visto, así como que la gente andaba, no, me gusta el anime, o simplemente ocultaba lo que gusta. Ahora simplemente el niño, el adolescente que dice que no ve anime es prácticamente raro. Es como que se dieron vuelta los roles actualmente, es como súper raro. Sí, pues onda, los papás de antes son los que vieron, no sé, pues crecieron con Evangelion y ahora tienen 35, 40 algunos, y no sé, pues el niño tiene 10, 12 años y los van criando con otras culturas. No cerrándolos como, oye, eso es malo, eso es mal visto, no, no sé, no, otaku, qué eso, no. Al contrario, como que los dejan y también pasan esos gustos del padre, se heredan al hijo y bueno, así va la sociedad, va fluyendo, va creciendo, va cambiando. El evento está muy entretenido, hay muchas actividades, ¿cierto? Hubieron trivias, las tiendas también están muy variadas. Me compré un par de cosas por ahí, así que, y el cariño de la gente que he recibido, de verdad, lo he pasado muy bien. Así que, pero se nota que ahí igual los papás de repente traen a sus hijos para también venir a ellos a ver, pues. No, pero sí, no, se ha pasado súper bien. Y también agradecida con la organización por la invitación, porque yo soy de Temuco. Primera vez que estoy acá en Linares y, no, el cariño de la gente, de verdad que me voy a ir con el corazón llenito. Incluso emprendedoras locales tuvieron la oportunidad de ofrecer sus productos y promocionar sus ideas de negocios. Bueno, yo principalmente hago papelería personalizada o papelería de cultura pop. Tengo póster, material didáctico, tengo también prints aquí para decorar los escritorios de anime. Hago principalmente stickers de vinilo, también de papel y también trabajo libretas y cuadernos. Bueno, yo soy profesora y siempre me ha gustado mucho lo decorativo, entonces traté de combinar mis impresiones habituales de pedagogía y también el anime, que es algo que me gusta. Sí, el día de hoy ha habido mucho público en el evento, nos ha ido bien, bastante bien. Estamos agradecidas con la organización y todo, porque gracias a las actividades ha sido un evento atractivo para todos. Entonces ha tenido una muy buena convocatoria. ¿Dónde podemos encontrarte para hacer encargos o ver el catálogo completo que ofreces? En pumpkin.ediciones a través de Instagram. Series y personajes que acompañan a grandes y chicos. Diversión que rompe la monotonía de Linares.